Muaah, mua, mua, mua Buenos días mundo! Madre mía, noструкas-tu? Tuve un sueño super gracioso y resulta que me pono estar ahí lueleada durante todo el día tío y me río a un montonazo tío que épico era el sueño Tío! Buenos dias pregunta 아이 attackers Digo qué monos aquí viene Ay un abrazo. Buenos días, abrazub тут Ay qué mono. Qué tal cómo has dormido Bebe Nube? sí No estoy durmiendo mucho bien últimamente ¿Porqué? qué te pasa, estás muy pesadilla? No, voy a ponerделo de refugees y ¿lo vas a entender bien? Vale, vale, pone el reto a la escuela, se le retoles este video, BebNub, a ver, cuéntame Todo el mundo se tiene que suscribir y además tenemos que llegar a 25.000 likes Vale, todo el mundo tiene que suscribir y llegar a 25.000 likes, ¿y por qué? A ver, dime Porque así mi papi deja la letida de medadillo, es que me duele ya mucho la cabeza Te duele mucho la cabeza, a ver, tranquilo, tranquilo, no llores, pobrecito Pues chicos, todo el reto a 25.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse al canal para que el Noob no le tire más ladrilla al pobre BebNub Tío, que pobrecito, mira como llora, tío, así que chicos, ahora te voy a darle suscribir, es muy importante He ido al médico y me ha dicho que tengo majeca, que es lo que se llama Si, no, tiene jaqueca, eso Eso, sí, también tiene majeca Pobrecito, bueno, no pasa nada, yo te protegeré de Noob siempre y cuando yo esté aquí contigo, tú tranquilo Que yo te voy a proteger para que el papi tonto no te lo hace ladrillos, ¿vale? He aprendido a defenderme yo solo, chito Mati De hecho te voy a enseñar una cosa, mira, ven ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? A ver, enséñame Primero la vas a ver desde aquí, mira Vale, vale, a ver, ¿qué me tienes que enseñar? ¿Qué has hecho? A ver, ¿qué pasa? Mira ¿Pero qué? ¿Qué le ha pasado a la casa del Noob? Ahora te lo explico, ven ¿Pero cómo que? ¿Lo has hecho tú, bebé Noob? O sea, ¿eso lo has hecho tú, compañero? Sí, rápido, rápido, que vuelves pronto de ir a comprar coca Vale, 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 venga, vamos, vamos Pero a ver, explícame, ¿vale? Concretamente, ¿qué has hecho? Pero está lloviendo O sea, vale, con cuidado, con cuidado, venga, por aquí, por aquí, abra la puerta O sea, a ver, una cosa, ¿vale? O sea, a ver, me estás diciendo, ¿vale? Que supuestamente el Noob se ha ido a comprar y tú le has cambiado la casa Y has hecho esto, o sea ¿Qué le has hecho a la casa del Noob? O sea Esto se llama una casa antinub ¿Es una casa antinub 100% protegida de los noobs troll en Minecraft? O sea Sí, es para protegerme de papi tonto Ah, o sea, que el Noob no puede entrar en esa casa, ¿no? No lo va a conseguir porque es de hecho para antinub, ¿no? O sea, que no pueden entrar, básicamente, ¿no? Mira, te voy a explicar todo lo que tiene Mira, estos son pinchos antinub Estos son vayas electrificadas antidadillos para que no puedan lanzarlos Ah, vale, muy bien, muy bien Sí, hicimos con lava y todo, ¿eh, chaval? O sea, madre mía, chaval Dermatizado desde una sentadita informática O sea, que todo es chaval Ya, ya, ya veo, oye Y ya veo que hay como alarmas Y aquí hay como un montón de detectores Y cosas así raras, ¿no? Y ahí está Las alarmas, las alarmas detectan ladillos Papis tontos, cocos y caca Ah, vale, vale, oye, ¿y eso que hay arriba del todo? ¿Qué es eso? Eso se llama una torreta de calibre 75 antinub Vale, vale, bueno, ¿y qué pasa? Una colabada y le mato Ya sé lo que quieras hacer ¿Quieres probar la casa antinub en directo? O sea, ¿nos metemos dentro y esperamos a que venga el nub o cómo hacemos? Sí, por eso te he respetado conmigo Te he respetado para que venga Vale, 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 venga Abre la puerta, compañero A probar la casa antinub A ver El código es secreto Vale, el código es secreto Sí, ok, venga Tú pones el código ¡Corre, corre, corre, corre! Y mía, y mía, que suena, que suena Espérate, hay que parar Vale, ya se ha parado la alarma Vale, perfecto, perfecto No, aquí está el otro código De ahí dentro Dale ahí, no, vamos Dios mío, ya estamos dentro de la casa Ya está ¡Uhú! ¿Pero qué hay aquí? ¿Pero qué has montado aquí, bebé noob? ¿Pero qué es esto? Ahora es la central Pero si parece esto un cuartel o algo así ¿Sabes? O sea Sí Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Que línea está llegando ya Tadadadadadadadada ¿Qué viene? ¡Qué viene! Míralo, míralo Ahí está, ahí está ¿Pero qué? ¿Pero lo que ha pasado aquí? ¿Qué le pasa a mi casa? ¿Qué es esto? Espérate, ¿podemos subir? ¿Podemos ir arriba de alguna forma, bebé noob? Sí, mira Por aquí Ah, por aquí, por aquí Subimos, subimos ¡Uhú WILLÉ! Vale, vale, ¿dónde está al? Mira, por aquí ¡Hombres! ¿Qué tal, compañero? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué habéis hecho? Eh, bueno, yo no he hecho nada Es que, bueno, te explica tu hijo Venga, Bebenu Deja mirar un poquito la casita Entra, entra a toda la casa Pero si es que no, pero si es que... ¿Por qué pones pinchos? Entra, no puedes, entra ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Compañero, que no puedes entrar, que está 100% terminada ¡Ah! Ya está, ahora Mira, Tito Mati, cuando se acerca a las vallas, se ha escuchado Fue una electricidad Ya, ya, claro, si es que es una vallas anti-noob, tío O sea, que está... ¡Eh! ¿Cómo ha entrado? WTF Vale, a ver, está seguro de que no va a poder entrar De ninguna forma, ¿no? O sea, es una casa anti-troll Porque hicimos de verro, mi amigo ¿Qué pasa, no, compañero? No, no puedes hacer nada No consigues entrar, ¿eh? ¿A dónde vas? ¡No le veo la gastia! Sí, la gastia es que él no me puede tirar dadillos Ni puede hacer nada, venga, tirame un ladillo Desde ahí, venga No tengo dadillos, Sauda, pero te puedo soltar un guantazo No puedes, no es que entra la valla electrificada Y los pinches estaba moriendo otra vez, compañero ¡Eh! Me mola, me mola mucho Oye, pero imagínate tú, yo qué sé Tendrías que haber podado los árboles, porque a lo mejor se pone a hacer parkour Y llega hasta por encima de las vallas, ¿sabes, compañero? O sea, es que no, no, no Que viene, pues, ¿qué hace? Oye, Noob, ¿qué hace? Eh, ¿por qué? Oh, Dios mío, vale, eh, Noob Venga, sube, sube, te escavas Noob, noob Pero, eh, vale, creo que esto va a acabar un poco mal Vale, va, va a acabar esto Ah, toma, hola Vale, yo creo que el Noob no puede entrar de ninguna forma, ¿no? O sea, ni con bloques, ni... ¿Dónde está? Es 100% seguro, es imposible Mira, Noob, y aunque consigas pasar todo esto, ¿vale? Te vas a caer en la lava, compañero Eh, crack Eh, Bebe Noob, acaba con él Bebe Noob, que estás ahí Vale, dale, dale, dale Se ha caído, se ha caído, se ha caído Vale, con cuidado, hay que quitar Hay que quitar este escáner de aquí Pues si no, ¿dónde está? No lo veo ¿Dónde está el Noob? ¿Quieres que quite este? ¿Por qué? Porque, porque si no se sube mía va a subir ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 No puede hacer nada, no te preocupes ¡Sale más de las ramitas! Pero hay que quitar esos bloques de ahí fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está el Noob? ¿No? No, sí Mira, está ahí, está ahí ¿Qué pasa, compañero, eh? Que se sientan al no poder entrar en la casa No, no, que viene, que viene, que viene Quita, quita, quita ¡Tú para allá! ¡Ahhh! ¡Pero a qué vas! Que, que voy a... Quita, vale Abre el Noob, hay que poner, hay que poner más de esos por aquí Hay que, hay que reforzar esa parte de aquí No, no, dale, dale De Noob, vale, hay que romper estos bloques Baja, 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 baja Hay que romper estos bloques de madre Hay que colocar más valles electrificados por esta zona Que si no el Noob podrá entrar ¡Vale! ¡Voy! No, cuidado, que hay que hacer aquí Cuidado, cuidado Pero ahora, pum, vayas ahí encima, encima de eso Ahí estamos, va, perfecto, 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 así Y ahora por otro lado, por otro lado, por otro lado Ahí, venga, ahí está, perfecto Venga, Noob, ve que pasa, eh, compañero ¿Qué, qué hace? Pero... No puedo hacer nada No es que no puedes entrar, no puedes entrar, compañero Estoy colocando más valles electrificados Imagínate tú que Noob se acabaría y empieza a lanzar cosas, ¿sabes? Pero es Noob, da igual lo que lo haces Es una casa de bedrock, es irrompible Está todo reforzado, compañero, ¿sabes? Da igual que te cabrees, es una casa anti-Noob ¿Eh? ¿Te enteras o no? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, compañero ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? A ver Por eso, te estamos grabando con esta cámara de seguridad máxima, eh ¡Ah, qué bien, ¿no? Y luego vas a salir en YouTube Eso, vas a salir en YouTube Te está viendo todo el mundo ¿Qué es verdad? Papi tonto electrificado ¿Qué? ¿Qué? No, para, 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 para Déjale esa coco, déjale esa coco Que no va a hacer nada con eso, compañero Que no te enteras Mira, y a mí si me la vaya... ¡Ah, no! Que, uy, que a mí si me hace daño Cuidado, que... Bueno, pensaba que a mí no me hacía daño Cuidado, Tito Machi, que te distinto ¡Ay! ¿Para qué? ¡Pero, eh! ¡Abré la puerta! Vamos para adentro, Benu, venga, anda Deja aquí a Anno Venga, tranquilamente Bueno, te guardo aquí los cocos aquí en la nevera, ¿de acuerdo? Y ya está Bueno, Benu, vamos a disfrutar aquí de una tranquila tarde Bueno, aquí tenemos una cama Tienes aquí un ordenador ¡Sí! Tienes hasta... hasta un retretillo y todo, eh Ah, pues lo voy a hackear ¿Y por qué? Es para hacer caquito Que vas a hackear el qué ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Alguien está entrando! ¿Qué ha abierto? ¿Qué ha abierto eso, Benu? ¿Qué ha abierto la primera puerta? ¿Qué ha abierto la segunda? ¿Qué ha pasado ahora, eh? ¿Qué ha pasado? ¿No era una cabeza 100% segura? Se ha quedado ahí, se ha quedado ahí ¡Sacadme! No se sabe la última contraseña del tonto ¡Ja, ja! ¡Háblenme! ¿Pero qué me hables? Ya estamos, vamos a abrir Es una casa 100% segura ¡No! No, 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 no No vas a hackearlo, no vas a hackearlo No vas a hackearlo Tiene una contraseña indescifrable ¡Sí, bebe noob! No lo puedes descifrar Tiene una contraseña la más difícil del mundo ¡Ya me dejes! ¡Ja, ja, ja! Pero no, no le diga... ¡No! ¡Sí, toma! ¡Hola! ¿Qué pasa, eh? ¡Estás chaco, casa zapada! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dónde está, dónde está! ¡Toma, toma! ¡Coco! A ver, un momento, un momento ¿Qué pasa? ¿No te acabaremos a querer destruir esta casa? ¿Por qué es la casa antinub? ¿O qué? ¡Que se calle! ¿Dónde está? ¡Que se ha ido! ¡Benub, cuidado! ¡Que sube, cuidado, Benub! ¡Pero la casa está ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Que salgan de ahí! ¡Que salgan de ahí! ¡Ya está! ¿Se ha ido? Vale, sí, pero es que ahora saben las contraseñas, Benub ¿Ahora qué hacemos? No sé, creo que no me da tiempo a cambiarlas Vale, vale, ven, sígueme, sígueme ¡Tenemos que huir de aquí! ¡Corre, Benub! ¡Vámonos para afuera! ¡Corre, corre, corre! Y mira, ¿qué viene, Lou? ¿Dónde está este hombre? A lo mejor se ha cabreado, tío Ahora va a empezar a trollearnos o algo ¡No! ¿Dónde está este hombre? ¡No! ¡Cone, cone, cone! Vamos a casa, vamos a casa, Benub Vale, me ha molado mucho eso, ¿vale? Pero lo malo es que... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado, eh, compañero! Esta sí que es la casa de nue. ¿Como me ha dado el coco a través de la puerta? Eh... No entiendo nada Bueno, para… para el momento Venga, vámonos, anda, Benub Venga, vamos a estar aquí tranquilito Dos mil años más tardí Bueno, Benub, que gustas está cuando el papi tonto no te trolea A que sí, eh A que tiene bien la cabecita y no te dole ni nada Así es que así sí se puede vivir De momento no tengo cichones Claro, porque con la casa de nue todos los problemas están solucionados Espérate un momento Ya está ahí otra vez, espérate un momento Ya se aburre Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué pasa, Nub? Estamos muy tranquilos hoy, ¿qué ocurre noob? A ver, cuéntame Me abudís, me estáis abudiendo ya con tantas tonterías Siempre tocándome las narices y haciendo tonterías Hay que hacer esa basura Pero, pues, tu casa, pero es la casa anti-noob Con lo cual, jaja, no puedo vivir dentro Porque es la casa anti-noob, compañero ¿Antinob? ¿Qué vas a hacer con la casa ahora? Claro, es que ahora ya no es una casa de tierra, eh O sea, no sé, pero ¿qué pasa? ¿Que estás indignado o algo? Intenta entrar, a ver si puedes Mira, 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 mira Pero es que es verdad, es verdad que se había la contraseña Pero, ¿a dónde vas, compañero? ¿Qué vas a hacer? Es una casa de berros, ¿no? Y es irrompible, ¿no, compañero? No te preocupes, este es el material más duro del mundo Ya, 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 ya Me siento en el hotel Es porque... No, 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 no Aléjate por si acaso Aléjate por si acaso Aléjate un poquito ¿Qué va a ser? ¿Pero qué va a ser este hombre ahora? ¡No! Vale, vale ¿Qué me estoy haciendo acá? ¡Que me voy a giñar! ¡Cuidado! ¡Dios mío! What the fuck! ¡Que cae eso! ¡Cuidado! ¡No! ¡No traes nunca más! ¡Maldito noob siempre lo hace de nuevo! ¡SUSCRIBETE!